sidra con su copa eso hay que comenzar temprano tenemos ya lo de la mantequilla con pizza no estoy improvisado pero es el estilo de mi mamá el que quiera lo hace así harina de trigo me la va meñando si tú quieres y echamos dos cucharaditas de harina de trigo y otro poquitito porque vaya a ser mucha tiene que hacerlo depende de la y después se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve hasta que se pese la cantidad que usted prefiera truco de navidad especialidad de andry en babón en mantequilla en paz mantequilla su preferencia le ponemos tres capas de espagueti entonces miren aquí tiene el pollo miren está sonado ya nosotros lo hicimos de hecho y mira como ya y ahí le va echando la segunda capa la primera capa tiene que quedar totalmente cubierto todo debe así con cubierto y que usted va haciendo truco de navidad ponemos la segunda capa miren la segunda capa ya vieron así aprendan aprendan damos que eso y usted vuelve le hecha pollo otra vez este de pollo porque no sabe hacer el pollo sabe grande de andry que la levanta miren miren menos hay que haber algo con un restaurante que se tiene que ver el pollo listo ponemos la otra capa para poder eee 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 y usted vieron la salsa que yo le enseñe ese bueno usted se la echa jajaja usted se la echa no pero quien te venía de ti al final no es andry que tiene los controles entonces andry te quito tu trabajo yo aprendí de mami y le enseñe a ella ay dios no me graben entonces ya después que esta embambonada de la salsa que le enseñe usted se le echa su queso usted se le echa su queso usted lo jondea ese queso jajaja ay con mucha delicadeza usted ve para latinar usted ve con su delicadeza usted ve así con arte me estampo ya usted sabe no se puede enquejar de mi la cena señora mira que rubio este ay 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 ay